Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con las actividades el 3 de enero. Se va a extender seguramente hasta el... antes que empiecen las clases, me parece que es el 8 de marzo. Así que bueno, es buena propuesta que siempre pone el gremio para los nenes de los docentes y para los no docentes también. Porque se abrió, antes era solamente para los docentes, pero ahora se abrió para toda la comunidad. Un año diferente, aparte como hablábamos recién, son grupos limitados, digamos, porque siempre trabajamos con nenes de hasta 50 nenes, más o menos 60 se han venido incorporando. Este año ha bajado, no sé si será por la situación económica, no sé, pero siempre mantenemos un grupito de 35 o 40 nenes. ¿Qué actividades realizan aquí? Y hacemos de todo, hacemos caminatas, actividades recreativas, los dividimos por edades. Aparte tenemos la posibilidad, si las cámaras lo ven, tenemos una pileta chiquita para los más chiquititos, de 4, 5, 6 años, después están los otros más, que dividimos la pileta, y los más grandes, hasta 12, 13 años. Así que bueno, hacemos pesca, acá tenemos el río, vamos a pescar cangrejos, hacemos actividades adentro en el salón, tenemos la posibilidad de tener un salón grande, y tenemos la posibilidad de tener un salón chiquito. Esto es reducido, como ven acá, bueno, allá está dividido, porque no se puede ir para el río, que está muy bueno. Tenemos la cancha de fútbol, tenemos para hacer caminatas hasta allá, hay otras canchas allá en la entrada. Así que bueno, distintas actividades para que los nenes se sientan bien y la pasen bien, porque durante el año están por ahí muy estimulados con la escuela, con diferentes actividades, y bueno, esto es para pasarla lindo. Hacemos caminatas y vamos a la choza, ahí los nenes están, se hacen casitas, los nenes juegan ahí, así que están muy buenas las actividades, y tratamos que sea algo ameno para ellos, que no sea tan estructurado, porque los nenes tienen que pasar eso, en el verano tienen que tratar de disfrutar. Y al día de hoy, entonces, actividades relacionadas a lo que es el carnaval, por lo que veo. Hoy estamos con el tema del carnaval, así que bueno, los nenes iban a venir disfrazados, las profes ahí las iban a pintar, ayer estuvimos pintando y estuvimos organizando unos banderines, así que bueno, también hacemos trabajo de pintura, porque tratamos de que la colonia no se suspenda, cuando llueve o esté frío, los nenes vienen igual. Tratamos de que sea siempre llevadero, y así que por eso tenemos muchas actividades.